Pero ahora yo quisiera también aprovechar de comentar otro hecho. Ustedes saben que hoy estamos a 15 de abril. Hace un año exactamente después de que el presidente Nicolás Maduro resultara electo como presidente constitucional de la República Boliviana de Venezuela, al día siguiente hubo un llamado a manifestar la rechera, así lo dijeron, y se desató un conjunto de episodios de violencia que luego fueron matizándose en distintas manifestaciones de actividad irracional que la oposición venezolana levantó contra las instituciones venezolanas. Y ya más recientemente el episodio que se registra desde el 12 de febrero hasta nuestros días, la conocida y mal llamada Guarimba. Bueno, la Guarimba que ha mutado a manifestaciones terroristas. La Guarimba que atenta contra no solamente los oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y las personas corrientes de a pie, sino que también atenta contra otro conjunto de servidores públicos. Es el caso de estos servidores públicos que acá me acompañan. Yo tengo a un grupo de compañeros paramédicos de la Brigada de Restablecimiento de Vías del Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre. El presidente Nicolás Maduro nos ordenó crear esta brigada para socorrer y atender a las personas cuando, bueno, se produce algún accidente. Son cientos de vidas las que este grupo de compañeros han rescatado. Son cientos y miles de lesionados que han atendido. Y son miles los casos de emergencia que ustedes han auxiliado, ciertamente. Pero paradójicamente, fíjense ustedes cómo la locura irracional actúa. Paradójicamente, el día de ayer, este compañero que está acá con nosotros, compañero paramédico, Berrigo, recibió un atentado contra su vida. Al desplazarse por la ciudad, fue objeto de un atentado de unas personas que colocaron una guaya y que casi le hacen perder la vida. Este compañero, que lo que hace es trabajar por los demás, fue objeto ayer de la guarimba. Yo quisiera que tú mismo, compañero, nos refieras a la situación que viviste el día de ayer. Sí, bueno, buenos días, muchachos trabajadores, pueblo. Efectivamente, mientras realizaba el recorrido y la supervisión del operativo Semana Santa Segura por los corredores viales de la Gran Caracas, vimos una situación irregular de que se estaba formando una cola y al pasar al sitio, verificamos y había una guarimba, la que le indican, la guarimba móvil. Separan los ciertos vehículos, levantan los capos, echan aceite, ponen los miguelitos. Una vez fue a pasar por el lugar, vieron que la moto estaba identificada como Ministerio de Transporte y mediante la misma guerra que le tienen al mismo ministerio, buscaron que no querían que yo pasara, buscaron de lanzarse encima mío y al yo pasar, sin darme cuenta, había una guaya colocada de este tipo nylon, la cual me agarró en la zona del cuello, afectándome un poco la tráquea. Siento dolor al comer, al tragar, pero gracias a Dios no fue, no pasó allí. Ya tenía un impermeable porque había como especie de lluvia, me coloqué el impermeable y gracias a Dios me pudo proteger el cuello. Aunque el impermeable se rompió todo, llegó lo que es la guaya a la zona del cuello, afectándome lo que es la dermis, la epidermis. Igualmente los dedos casi me lo amputan por la misma reacción de quitarme la guaya encima. La misma fricción que me estaba ocasionando la quemadura, metí las manos y casi me rompe los dedos. Con esto hacemos un llamado a que traten de eliminar ese tipo de guarimbas, ya que personas trabajadoras, que estamos en un bien común, tanto para bolivarianos como opositores, somos afectados. Y hacemos un llamado a la calma, a tratar de hacer unas protestas pacíficas. No este tipo de protestas, las cuales atentan la vida de cualquier tipo de personas que pase por allí. Bueno, Guilván y León, otra víctima más de la locura terrorista, de pequeños grupos que pretenden sembrar de terror y de zozobra a Venezuela, pero no lo van a lograr porque son miles, millones de venezolanos los que abrumadora y mayoritariamente rechazamos la violencia. Afortunadamente no fuiste una víctima fatal, de las más de 40 víctimas que hemos tenido que recoger de las calles, producto de esta agresión brutal que se ha hecho contra el pueblo venezolano. Hacemos un llamado a estos grupos que se dedican a colocar miguelitos, a regar aceite. Esos miguelitos y ese aceite que ustedes recogen, este grupo de compañeros recogen. Bueno, ellos mismos son los que también colocan estas guarimbas móviles y atentan contra ellos. ¿Qué están buscando? ¿Generar una conmoción social para luego tratar de incriminarnos a nosotros? ¿O de qué tipo de agenda loca se les pasa por su mente? Bueno, no lo van a lograr porque aquí está el pueblo bolivariano, el pueblo trabajador. Este pueblo, los trabajadores del metro de Caracas, el grupo de paramédicos motorizados, que en Semana Santa no descansa, como el país que palpita la Venezuela grande de Hugo Chávez Fría, que lo único que va a hacer es seguir consolidándose, profundizándose y mirar hacia el futuro en los derroteros de la prosperidad, el progreso y el bienestar social de las mayorías nacionales.